¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video del canal El Salvador en el Campo. Muy bien, ahora aquí un amigo nos compartió unas jersey que tiene. Para los interesados en ganado jersey, en esta ocasión estamos hablando de que todas están preñadas. Algunas de 8 meses, otras de 7 meses. Y aquí están las imágenes con las que ustedes van a ver y constatar cómo están estos animales. Esta vaca jersey, algunas son de primer parto, otras ya van para su segundo parto. Así es que ahí el precio si no lo sé, ¿para qué los vamos a engañar? Pero si están interesados, escríbanme para yo darles el contacto de quien los ha puesto a disposición. ¿Verdad? Ganado jersey del que también algunos nos han estado preguntando y aquí está disponible. Cualquier cosa voy a leer la caja de comentarios y ahí estaré esperando también sus dudas, sus impresiones. O si lo que quieren es el contacto, ahí se los estaremos dando. ¡Ajá! ¿Oí? Gracias. Estas son las dos rojas de don Carlos, las dos. La vaquita y la otra. No había. Yo las veo llenas, las veo bien, fíjense. Bastante bien. No se miran, se miran bien llenas, pues. No se miran, se miran bien llenas. No se miran, se miran bien llenas. No se miran, se miran bien llenas. No se miran bien llenas. No se miran bien llenas.